A ver, G2, tal. A ver, G2, Ana. Vale, sí, sí, lo tengo aquí en directo bien. Lo tengo en directo bien, bien, bien. Y ahora lo que tengo que hacer es comprobarlo en mi teléfono móvil. Vale, todo esto lo hago siempre al principio de los directos porque quiero comprobar, a ver, que se escuche bien y todo eso. Vale, el directo. A ver. Sí, mirad, chicos, lo tengo yo aquí. El directo mío se ve así, ¿vale? Se ve así. Todo perfecto. Y así. Vale, ahora ya. Y ahora ya lo puedo cerrar. Porque ya lo tenemos todo configurado y bien. Hola, hola, Lulu. Hola, Lulu. Hola, Ana. Vale, nada. Sí, ahora sí me veis. Ahora sí me veis bien, ¿no? Madre mía, qué hambre que me está entrando, que estoy oliendo comida. Me está entrando un hambre brutal, chicos. Me está entrando un hambre brutal. Pero bueno, no pasa nada. Y nada, chicos, ahí estamos. Ahí estamos. A ver. Vale, yo creo que me lo he montado bien. Ahí lo que son los streamings, los overlays y todo esto, como se llamen. Pero sí, lo tengo ahí para que se quede el nombrecito del último seguidor de mis redes sociales. Tengo que mirar a ver para que se quede el nombrecito de los de lista y TikTok también, ¿vale? Porque si no es complicado, es complicado. Pero bueno, por lo menos los seguidores de TikTok se ven ahí en el otro extremo, en el chat. Vale, un corazón con las manos. Un corazoncito con las manos. Sí, ahí lo tengo allí, Zuz. El último que me ha seguido. Pero bueno, muchas gracias. Es hora de comer. Pues sí, hombre, todavía es pronto. Solo a doce y media aquí en España. Pero bueno, tengo hambre, tengo hambre ya. Hoy vamos a comer prontito, me dicen por aquí. Hoy vamos a comer pronto. Así que perfecto. La nariz, la nariz. ¿Qué le pasa a mi nariz? ¿Es muy fea mi nariz o qué? No pasa nada. No pasa nada si es fea mi nariz. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tengo nariz fea, tengo nariz fea. A ver. Ah, mira, mariquilla. Lo tenemos en los dos directos. Mariquilla, este es mi cuenta secundaria, ¿vale? Esa de ahí. Y esta es la principal. Estoy en los dos sitios. Vaya un mareda. Estoy de carnaval aún. Bueno, se podría decir, se podría decir. Pero bueno, al final es eso, chicos. Es al final pasarlo bien. Y poquito más y poquito más. A ver. No sé si tengo todavía copiado el mensaje. Ah, qué bien. Sí, sí que lo tengo. Sí que lo tengo. ¿Y qué estaba haciendo antes de desconectarme? Antes es que se me ha caído la webcam. Si veis ahora cómo la tengo puesta. Este dos me colgaría de un pino. ¿Vale? Lo tengo puesta una webcam encima de un iPhone. ¿Vale? Pero porque estoy usando las dos cámaras y quiero. Ahora mismo estoy mirando aquí. Estoy mirando tanto a la cámara del móvil como a la webcam, que la tengo un poquito más encima. ¿Vale? Es el truco que hago yo para mirar siempre al mismo sitio. ¿Vale? En este directo. En este tengo que mirar aquí. ¿Vale? Un directo y otro directo. Ya. Tanto no lo puedo hacer. ¿Vale? No, Alex. No me lucro de nada. ¿Vale, Alex? No sé de qué me estoy lucrando. ¿Vale? Vecna de Stranger Things. Vale, mariquilla. Y mirad, estaba yo aquí y ya he conseguido hacer mi Death Pool. Ah, vale. Bueno, no pasa nada, user. Yo lo tengo explicado todo ahí en mi descripción también, ¿eh? Ahora no cierra. Lo he hecho demasiado... Demasiado inflado el globo de la cabeza de Death Pool. No me cierra la cremallera ahora. Mira, es como cuando engordas y los pantalones no te cierran. Mira. Ahora no me va a cerrar la cremallera o qué. Al final... Al final lo que hago es romperlo. El globo me da igual. Pero la máscara no. Mira. Ahora sí. Ahora sí lo tenemos. Hola, Mauricio. Filipo. Es con G, no con F. Estoy desocupado. Estoy desocupado. Tengo aquí a mi primo. Hola, primo. Está aquí mi primo Death Pool. Vale, lo tengo por aquí. Hola, el primo Death Pool. Es el primo el Death Pool, ¿vale? No pasa nada. Yo lo tengo aquí y que me cuenta cosas. Hola, cuéntame, primo. Hola. Madre mía, qué diversión, qué diversión. Es broma, chicos. Me gusta hacer el tonto. No me entra. A mí no me entra. Se la tengo que poner a un globo. ¿Vale? A ver, que no me tapes mi directo, primo. A ver, primo. No me tapes mi directo, que yo también tengo que salir, primo. Madre mía, mi primo me la... Pero, primo, déjame que salga yo también en el directo. A ver, quita, hombre. Quita, primo. No me deja salir, ¿vale? A ver... A ver, ¿me dejas que salga yo también o qué, primo? No, mira, mi primo me quita todo el protagonismo. Mi primo, pero déjame que salga yo también, hombre. Que yo soy el protagonista. No eres tú. No, me da igual. Soy yo el Death Pool. No pasa nada. Pero vamos a ver. Déjame que salga yo, ¿o qué? Vamos a ver. Mira. Vamos a ver. Pero que estamos aquí los dos. Podemos estar los dos, ¿eh? Quédate aquí a mi lado, ¿vale? Ahora sí. Vale, Alberto. Gracias por ser el último en seguirme, Alberto. Vale, Alberto ha sido el último en seguirme. Peinado, bombillas. El Alberto ha sido mi último follower. Tengo que hacer una cosa para meterlo ahí los últimos seguidores también. Pero tengo que hacer una cosa para poder ponerlo. Porque Alberto ha sido el último en seguirme ahora. Así que muchas gracias. Te lo agradezco, Alberto. Peina bombillas. Soy un peina bombillas. Vale, pues nada. Un peina bombillas. Ah, no. Mira, Inf Campus. Ha sido el último en seguirme. Gracias, Inf Campus. Inf Campus. Mira, mira cómo baila mi primo. Hola, primo. Quita, hombre, hombre, ya. Mira cómo vuelve. Quita, hombre, ya. Quita, hombre, ya. Mira cómo vuelve, mira cómo vuelve. Quita, hombre. Vete, Deadpool, ya de aquí. Venga, hombre. Quita, hombre, no. No quiere irse, ¿o qué? No quiere irse. Si me queréis irse. Si me queréis irse. Madre mía. Ay, madre mía. Qué bien, qué bien, chicos. Pues nada. Lo que os estoy contando, chicos. Pues la verdad es que estoy muy contento con mi cuenta. Estamos grabando todos los días varios vídeos. Y nada, la gente me está apoyando mucho. Así que muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a todos, ¿vale? Pues al final mi intención es esta. Vale, siempre estoy aquí haciendo el tonto. Porque siempre me preguntan. No, que... ¿Dónde está el humor? ¿Dónde está el humor? Pues chicos, a ver, el humor está en mis vídeos de TikTok. Vale, el humor lo tengo ahí en mis vídeos y nada más. Pero bueno, luego la gente es... Como me dicen aquí también lo de la generación... ¿Cómo le dicen? ¿La generación de cristal? O algo así. Sí, la generación de cristal. Como que se ofenden con nada. Sí, Eduardo, pero no entiendo por qué pueden... No sé lo que significa reportar. Tampoco reportar que es que desplacen y se vayan. Pero no sé, Eduardo, que estoy haciéndote de malo para... Para que me tengas tanta manía, Eduardo. ¿Vale? Si yo lo único que hago es un contenido de humor para mi cuenta. Bueno, la gente que no entiende que es humor, ¿vale? Lo tengo escrito en la descripción de mi perfil, ¿vale? Lo tengo escrito en la descripción de mi perfil. Que es humor, ¿vale? A ver, solecito 82. Que ya aburro. ¿Vale? Solecito 82. Pues hay una forma de que no te aburra. Que es con tu dedito haces así. Y desplazas al siguiente directo. Y no pasa nada. Tú haces eso, Sol. Solecito. Y ya no te aburro. No pasa nada. O sea, la gente que lo estoy aburriendo... Solo tiene que hacer eso así. Con el dedito desplaza y se va de mi directo. No pasa nada. Blanco Águila. Claro que sí. Te mando un saludo. Claro que sí. Eh, no. El FBI no me busca, solecito. Eso es una de las teorías que hay, ¿vale? Hay varias teorías sobre mí. Una es esa que me buscaba la policía. Yo voy a Alexis Córdoba. A ver si cuando yo hago el experimento de la botella de agua, pues la gente me dice que soy un pesado. Pero bueno, es que me da igual. Es que es porque me lo pide la gente. Pero bueno, yo al final... A ver, chicos, que quede clara una cosa. No tengo enfermedad ninguna. Me estoy ahogando ahora. Hay mucho humo. Abro la ventana, pero es que se me va a escuchar en todo el patio, cariño. No pasa nada, no pasa nada. Da igual, ya se irá el humo. Es que había un poquillo de humo aquí de la comida. Pero a ver, chicos, que lo que digo, que os quede claro. Yo no tengo ninguna enfermedad. No me pasa nada. No estoy quemado. Solamente es mi personaje. Estoy caracterizado. Es contenido de humor. Hago vídeos para que la gente se ría. No me disfrazo así para ofender a nadie, chicos. A ver, que quede claro. Que quede claro. Aña, Aña. ¿Qué significa eso de Aña? Codragón, 97. No lo sé. Pero bueno, chicos, solo quiero que quede claro eso. Que es contenido únicamente de humor. No se sientan ofendidos por nada. Últimamente tengo gente que se siente ofendida muy pronto. Blanco Águila, dije que a los 10 millones de seguidores, como sé que nunca voy a llegar, dije esa cifra tan elevada. Vale, dije esa cifra tan elevada porque sé que nunca voy a llegar. Aunque eso, vamos, no creo. Dentro de muchos años, porque yo llevo noviembre, diciembre, enero y febrero. Llevo cuatro meses en TikTok. Hombre, Estela, sí. Al principio la gente dice que da mal rollo. Pero, sobre todo mi novia, cuando voy a darle un beso así, me dice, no te acerques a mí así. ¿A qué no, cariño? No le gusta, no le gusta que me acerques. Y dice, así no te acerques a mí. ¿Vale? Que dice que Barney es divertido, pero le da mal rollo. Pero bueno. Pues no, porque lo hago así porque mi personaje lo cree así desde un principio y a la gente le empezó a gustar, ¿vale? Le empezó a gustar, pero no lo hago con intención de ofender a nadie ni nada. Mario, muchas gracias. Me dice Mario, es el mejor. Pero bueno, llevaba mucho tiempo sin hablar así con vosotros, normal. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las tonterías de, hay que probar contenido nuevo. Pero ya me estaba, ya estaba con lo del agua mucho tiempo haciendo lo mismo y la gente se aburría ya. ¿Vale? Lady Black Dragon. Pues nada, sígueme y si algún día llegamos a los 10 millones, me conocerás. ¿Vale? Sí, Estela. Dije eso, que a los 10 millones de seguidores me muestro, ¿vale? Me muestro, de verdad. Pero a ver, eso hace falta mucho tiempo, ¿eh? Para eso hace falta muchísimo tiempo. Ay, que me pica ahora, ¿no? Para eso haría falta muchísimo tiempo, que... No, para llegar a eso, madre mía. Para llegar a eso tenéis que apoyarme en todas mis redes, chicos. A ver, que me quiera apoyaros. Voy a poner las que son, porque tampoco puedo dejarlas por aquí escritas. Porque si no, aquí me penaliza el famoso algoritmo, ¿vale? Pero mirad, chicos, voy a haceros un poco de publi, si me lo permitís. Vale, voy a haceros un poco de publi, si me lo permitís. En todas me llamo igual, Barney o Fly, en todas estas redes, ¿vale? En estas redes... Mira cómo realimenta todo. En estas redes, me llamo en todas igual, Barney o Fly, ¿vale? Y por cierto, el que me apoyan... He conseguido poner aquí, en estas dos redes, el nombre del último seguidor. El nombre del último seguidor, ¿vale? Y nada, el que me va apoyando, pues bienvenido sea. ¿Vale, chicos? No, no es maquillaje, chicos. Es una máscara que uso, ¿vale, Ángel? Es una máscara. ¿Vale? Es una máscara que uso para hacer mi contenido. Es una máscara solamente, ¿vale? Yo creo que se nota, ¿eh? Se nota. El pollito, gracias. Y Leandro Marrero Batista. Leandro, gracias por seguirme, Leandro Marrero Batista. Para leer tu nombre me da la vista. Leandro Marrero Batista. Y el pollito. Que si llego a 10 millones, esto me quito. Pero no me escondo, Mau. Es mi personaje. Daila Ska. Eso no tiene rima, Daila Ska. Es muy difícil tener rima. Pero gracias por ser el último en seguirme, Daila Ska. Daila Ska. Ha sido el último en seguirme, gracias. Pero bueno, sí, chicos. Ah, no, Perico. Perico 250. Ah, no, Julia Fernández. Ah, no, ha sido Julia Fernández la última en seguirme. Pues nada, que no le quite nadie el puesto a Julia Fernández por ser la última en seguirme. ¿Vale? Un saludo para Futrono, Chile. No, no me escondo. Me dicen que me escondo del FBI o no sé qué. Pero no, no. Chicos, para nada. Ah, Gael N61 ha sido el último en seguirme. Vale, muchas gracias, Gael N61. Vale, pues nada, chicos. Tengo que poner la alerta de TikTok del último que me sigue ahí el nombrecito. Porque hay de un par de redes que sí que tengo ahí el nombre del último seguidor. Pero solo de un par de redes sociales, ¿vale? Que pone ahí en último seguidor. Y así luego salen mis vídeos. Son Goku y Erika Chenava también me ha seguido. Gracias. Erika Chenava. Tengo que limpiar aquí, que lo tengo lleno de mierda, las cámaras. Se las tengo lleno de mierda. A ver. Las tengo ahí un poco sucias. A ver. Y así me oculto para que no me veáis, que tengo que hacer una cosa. Así no me veis ahora. Espera, tengo que limpiar con esto mejor. Ahí. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Vamos a hacer un poco sucias. Ok. Ok. Vamos a hacer un poco de ruido. y 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 tenemos que ir bloqueando espectadores tiktok no bueno yo voy yo voy por lo menos ahí joder como como hago esto yo chicos esperad un momento estoy mirando si yo creo que sí 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 va en tiempo real vale va en tiempo real es que a veces se me desactualizan los otros directos pero bueno muchas gracias jesulito catista por por apoyarme en mis otras redes sociales en esta red social sobre todo que que estoy intentando ahí retransmitir vale en esta otra red social que como lo estoy intentando hacer es un poquito más un poquito más currado más currado que tiktok vale porque sale así en esta otra en estas otras de streaming lo tenemos así vale lo tenemos así de currado vale esto es mi cara ahora mira no ves esto va en directo vale yo me quito el gorrito así se me ve vale mira 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 no ves va en directo vale apoyarme aquí en mis otras redes mira ahora mismo me acaba de seguir en esta red social jesulito cadista y sale aquí su nombre jesulito cadista 27 por haberme seguido ahora mismo sale su nombre ahí vale así que nada me lo estoy intentando currar más ahí hola johnny cm que tal pues un saludo para bolivia wilcar claro y messi diez gracias por seguirme messi diez que grande messi diez por seguirme el gorrito la verdad es que me queda me queda un poco así y rosa elías y a sema también gracias por seguirme gracias a todos chicos gracias a todos gracias a todos y ya yadel yadel también gracias por seguirme vale muchas gracias a todos chicos y ricky también pues nada lo que os estaba diciendo chicos esta cuenta yo la creé el 31 de octubre del 2022 o sea esta cuenta tiene menos de cuatro meses vale tiene menos de cuatro meses esta cuenta pero bueno podéis apoyarme en mis otras cuentas yo lo agradezco mucho vale y el que me sigue ahí sale el último seguidor sale su nombre vale el que me va siguiendo ahí pues o bien pero bueno tenéis que tenéis que intentar apoyarme chicos yo os lo pido no pido dinero chicos pido apoyo vale line es alexa también gracias noemi pórtate bien y come por favor noemi pórtate bien y come vale te lo está diciendo barney te lo está diciendo barney noemi pórtate bien que yo siempre digo que hay que portarse bien eh si te portas mal pues pues no 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 vas a tener regalitos para navidad ni para el cumpleaños vale ni te van a comprar chuches vale tienes que portarte bien noemi vale chicos ahí dylan 540 muchas gracias dylan hola a ver hola 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 soy el barni ah si ahora si que no me veis madre mía que caretita me echo que caretita me echo Ahora sí que sí, ahora soy del flow. Ahora sí que tengo flow, ¿eh? No necesito una página web. Claro, claro. Pablo Luciano Salazar, muchas gracias. Página web de Casa Marcial. Hola, Marcos. ¿Has visto? Mira, así no me veis, así no me veis, porque decís que soy muy feo. Pues nada, pues nada. A ver, nada. No, Irache, hoy no tengo libre. Lo que pasa es que me he escapado, me he escapado antes de tiempo hoy, ¿vale? ¿Hoy sabéis lo que pasa? Si os digo a la hora que he entrado a trabajar, no flipáis, ¿vale? Hoy he tenido que ha habido un problema en la empresa y he tenido que ir a las 4 de la mañana a la empresa. Me ha llamado el jefe y desde las 4 de la mañana en la empresa he estado, ¿vale? Lo que pasa es que he estado ahí hasta las 9 o así. He estado solo 5 horas trabajando hoy. De 4 de la mañana a 9 de la mañana. Pues he estado 5 horas ahí por una emergencia y me han dicho, ya tienes la mañana libre, ¿vale? Pero es lo que ha pasado hoy. Y digo, pues voy a aprovechar para ponerme con Barney. Pero sí, sí, a las 4 de la mañana a menudo susto me ha dado el jefe. Me ha dicho, vente ya que tenemos este problema. Y a lo mejor estoy dando muchas pistas, ¿eh? Porque ahora como me ve alguien de la empresa va a decir, ya sé en qué empresa trabajas, ¿vale? Claro. Pero no, libre no. En principio yo ahora debería estar trabajando, pero el jefe me ha dicho que por llegar antes y solucionar el problema me puedo ir ya a mi casa. O sea, que me he ido prontito. Mira, ¿has visto qué me he hecho ahora? Como estamos en carnaval, mira lo que me he puesto, ¿eh? Como estamos en carnaval, me he puesto esto. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y las penas... Lorena, bueno, para llamar la atención, claro, claro que sí. A mí me gusta llamar la atención. ¿No se ha notado, Lorena? Mira, no se ha notado que me gusta llamar la atención. ¡Guau! Y no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Pero, Irache, ¿no te has dado cuenta de una cosa, Irache? Mira, Irache, esto no es la camisa de siempre, ¿eh? Mira. Mira. Es una sudadera de capucha. Pero aquí no te habías dado cuenta, ¿eh? La camisa la he jubilado ya. Bueno, la tengo para mis vídeos, en verdad. Pero esta, mira, mira lo que me he comprado. Es del mismo color. Din, 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 don. Alguien ha dicho ya... Hago publicidad yo así. Ángel, gracias por ser el último en seguirme, Ángel. Muchas gracias. Mira, si doy más... ¿O no? Pues así soy menos feo. Así soy menos feo, ¿eh? Así no me veis la cara. Ah, sí, Irache. Es que esta es mi cuenta secundaria, ¿vale? Esta es mi cuenta secundaria. Estoy también grabando para... Para generar los minutos aquí de directo y... Y las funcionalidades que tienen los directos de bloquearlas, ¿vale? Como lo de los filtros y todo eso. Que si no, no se pueden poner. ¿Vale? Esa es la voz de Barrampas. Din, do, do. Ahí. Ahí lo tenemos. Pero sí, has visto, ¿eh? Has visto la camisita, ¿eh? La camisita que me la he quitado... Ya no tenemos ahí... Ah, mira, mira. Yo no sé si le he contestado antes a Jesús. Sí, lo es. No sé si le he contestado antes a Jesús. Pero mira, Jesús, le he tocado a esta, gracias. Y nada, la gente... Aunque digáis que estoy pidiendo, ¿vale? No pido dinero, pero pido... Pido eso. Ah, salgo en dos... Es que, Irache. Pero no estoy en dos live. Estoy en cuatro. Estoy en cuatro directos ahora mismo, ¿vale? Estoy en cuatro. Estoy en cuatro directos ahora mismo, ¿vale? Estoy en el directo de la cuenta de Barney of Life. En el directo de la cuenta de Barney of Life Life. En el directo de tú, Itch. Y en el directo de yo, Tuve. También, ¿vale? Margarita Márquez, gracias, Margarita, por seguirme. Foto Ano, también. Se me cae. Tengo un montón de directos puestos. Y si ven lo que he hecho, Steve Jobs se revolvería en su tumba. Tengo puesto un iPhone aquí con una cámara de marca mierda, marca truce aquí. Bueno, que no es marca mierda, ¿vale? Tengo puesto pegado encima del iPhone una webcam. ¿Vale? ¿Para qué? Para mirar al mismo sitio. Porque ahora miro para acá y estoy mirando a la cámara del iPhone y a la webcam, que la tengo un poquito más para arriba. O sea, la tengo a esto de distancia, la webcam y la cámara del móvil. Es discriminatorio. ¿El qué es discriminatorio? Samu. Mi personaje. ¿Pero por qué? A ver. ¿Por qué, Samu? Explícate. Explícate. Yo no lo hago con ánimo de ofender a nadie, ¿vale? Ah, de nada. Mira, me dice Jesulito. Pues ahí, nada. Muchas gracias, Jesulito. Por seguirme. Ahora aparece ahí tu nombre en buen rato, ¿eh? Hasta que no me siga otra persona, tu nombre aparecerá ahí. En todos mis vídeos. ¿Vale? Sí, Indira. ¿Y tú te la sabes? No pasa nada, Irache. Indira es la primera vez que se mete a mi directo y no sabe que yo trabajo. ¿Vale? Esto es un hobby, esto que estoy haciendo ahora mismo. Pero bueno, Indira, no pasa nada. Yo te contesto, Indira. Sí, sí. Me sé la de trabajar. No sé de dónde eres tú, pero yo en España llevo casi 10 años cotizados ya. ¿Vale? No, claro que no, Indira, no pasa nada. No me lo tomo como a mala. Yo te lo respondo. ¿Vale? Pero sí, Indira, llevo casi 10 años cotizados en España. Esto lo llevo haciendo cuatro meses, ¿vale? Esto lo llevo haciendo cuatro meses que llevo haciendo directos porque me entretengo con mi gente. ¿Vale? Incluso hoy habiéndome despertado a las cuatro de la mañana porque había un problema en mi empresa. Pues nada, aquí estoy haciendo directos, chicos. Porque ya he salido de trabajar. Hoy he salido pronto. No pasa nada, no pasa nada. Becna, no, no era Arina. No era Arina. Logro profe en... Para, va, pa, pa. Para, va, pa, pa. Ah, tú eres Copito. Te has cambiado el nombre. Claro que te recuerdo. Pero mira, te he recordado por la foto esta rara que tienes que no sé ni lo que es. Es como un topo, ¿qué es eso? Parece como un topo. Yo no sé ni lo que es. Pero sí, sí, Copito, Copito. Claro que me acuerdo. Tú estabas aquí en mis primeros directos siempre. Claro que sí. Hola, amigos. Jesulito Cadistán. Vale, a ver. Voy a encoger. A ver. ¿Qué color nos gusta? A ver. Vamos a hacer... Eres nuevo, sin nuevo. Estoy pobre. ¿Qué color nos gusta de globitos? Mira todos los globitos que tenemos, chicos. Tenemos un montón de globitos. Yo no sé qué color le gusta a la gente. ¿Qué color le gusta a la gente? A ver si el pobre es rojo. Mira, a poquito le gusta el amarillo. El verde. Vale, el primero que me han dicho verde. Irache. Este es como más pequeño, ¿no? Como más pequeño de lo normal. Como me parece a mí. Este es como... Es más pequeño, ¿no? Es un poco más pequeño de lo normal. No pasa nada. No pasa nada. Será defectuoso alguno. Esto es como parte de la ASMR. Lo sé, lo sé, Irache. No te disculpes. No pasa nada. Hay que trabajar. Claro que sí. Un perro shaburai. Vale, vale. Voy a hacer un poco el tonto irache, ¿vale? Gracias. 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 Agua, no es agua. El siguiente tramo será agua. Voy a hacer música con el globo. Gracias. 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 a ver cuáles a ver cuáles era fácil no la de te felicito que bien actúas mira te felicito que bien actúas no 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 es la de sudáfrica voy a hacer otra o también podéis mirar vamos a hacer una cosa me decís vosotros la canción a ver si me suena y así el siguiente que entra el siguiente que entra en directo como no la va a saber la tiene que adivinar y vosotros la sabréis a ver decidme una canción decidme una canción vosotros decimos una canción y a ver que la hago para los que le entren pero claro los que ya lo han visto no vale decirlo los que ya han visto el nombre de la canción no vale decirlo vale los que ya lo han visto no vale decirlo o bueno os la puedo decir yo por ejemplo no lo voy a hacer así lo puedo decir yo es que esa no me la sé tiene que ser una que yo me sepa por ejemplo venga vamos a hacer ah mira la del pollito pío ya pero es que esa no se la va a saber la gente esa no se la va a saber la gente venga vamos a hacer la del pollito pío venga el pollito pío era el pollito pío es que no me sé más solo me sé el estribillo dímelo más cuál es la de dímelo más vale vale ya sé cuál voy a hacer la de la de pa que todo el mundo vea lo rica que tú estás venga esa venga a ver a ver quién sabe la canción venga pero los que ya lo he dicho no podéis decir nada a ver quién sabe la canción a ver quién la sabe a quién la sabe hola maribru pues ya he contado he tenido un percance en la empresa hoy he tenido un percance que he tenido he tenido que entrar a trabajar como pues como vamos a las cuatro de la mañana ha tenido que ir para allá y no puedo dar más pistas a ver si me va a estar viendo mi jefe ahora pero me ha llamado a las cuatro de la mañana ha tenido que ir a solucionar un problema y nada y ya me ha ya me ha mandado para casa prontito así que ya hoy tengo el día libre tengo que solucionar a los jefes los problemas mira 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 este no se le sabe la gente madre mía cómo se queda esto es que ni sabiéndola me están diciendo que decidí la que no cariño es difícil tengo que hacer algo más fácil tengo que hacer algo más fácil hombre pero esa es que es muy española esa no se la sabe la de darle a tu cuerpo alegría macarena hombre la macarena se la sabe todo el mundo no no mira dice todo dice que no se la sabe dale dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas dale a tu cuerpo alegría macarena a ver y me quito el gorro así a ver macarena macarena tiene un novio que se llama de apellido victorino sí 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 la macarena la macarena es la canción por excelencia no explota macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido victorino victorino No explota Explota, explota Explota, explota Mi globo Explota, explota Explota, explota Esto no explota Eso sí ya lo sabe, claro ¿Cómo que así? ¿Cómo que así? A ver Era como así Sí, más o menos Si explota no te asustes, cariño ¡Ay! Explotó Me había avisado para que no te asustes, hombre Y pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Y si tú me lo pides Yo me porto bonito Eres la mamasita Eres caprichosa Y no me sé más la letra de esta cosa Pero si no, yo me la invento porque soy Barney ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nada, chicos Gracias, banana, pero no hace falta No hace falta que me deis donaciones Porque yo no pido dinero, chicos Busca entonces que paz, chicos En la descripción de mi cuenta lo pone todo Chicos, en la descripción de mi cuenta lo pone todo Lo tengo todo explicado Vale, chicos Es un personaje que hago para hacer contenido de humor Únicamente, chicos Vale, únicamente Pero no, a ver Yo hice esta cuenta con la intención de eso De hacer reír a la gente Y nada, pero no para ofender a nadie Vale, chicos Que hay mucha gente que está Que está ofendida Y todo eso por mi apariencia Pero bueno, mi apariencia no tiene por qué ofenderos, chicos Yo no lo hago por Ofender a nadie Yo lo hago solamente por hacer contenido de humor ¿Por qué? Porque así la gente Cada vez que me ve Se echa unas risas Quiero que relacionen este personaje Con risa, ¿vale? Con risa Gracias, ChinoRB Por seguirme Quiero que la gente vea mi personaje Y que cada vez llegue a más gente Y a más gente Por eso no pido Digo que no pido regalitos Ni nada de eso, chicos Solo pido que difundáis mi contenido Solo si os gusta Si os gusta, pues nada Si no os gusta Pues decir El Barney este que pesado Vale No pasa nada Si no os gusta mi contenido Claro Si Archie Gamer Your right is a mask For my humor account Ok You can visit my account And I hope that you like my My humor videos Ok Sorry for my bad English Pero nada, chicos Pues aquí le cuento eso A mi colega Que os eche un vistacillo Ahí a mi cuenta Y nada De todas formas Ya me voy a ir desconectando Porque hay que hacer la comida Y esas cosas Vale Sí, hay que hacer la comida Y la digestión Me refiero Tenemos que hacer la digestión De la comida Y esas cosas Y comer Así que nada, chicos Si no cocino A mi me toca fregar hoy ¿Vale? Esta tarde me vuelvo a conectar Otro ratito Así que nada Mi mano Sí, mis manos No están caracterizadas, chicos Mis manos están caracterizadas Sí Podéis mirar ahí La descripción de mi cuenta Chicos Contenido de humor Uso máscara Para hacer mis vídeos ¿Vale? Así que nada Ah, me gusta esa fotito Irache Esa que has puesto De la peli esta de Joder La peli esta del videojuego ¿No? Era como del videojuego Sí, sí Me gusta Me gusta esa ¿Cómo se llamaba? La película esa No sé Pero la vi El destrozador Ese va rompiendo Ahí bloques ¿No? Está bien Así que nada, chicos Nos vemos esta tarde Adiós Adiós